¡Hey! ¿Qué ha sucedido? Bueno, me presento para los que no me conozcáis. Soy Piquel Snowet, o para simplificar, Piquel. Y este vídeo es posiblemente una serie de reviews basadas en videojuegos y todo representado por Spice Joves de Palma. Todo eso si os gusta y queréis ver más como este, por supuesto. Si es así, lo hacéis saber con los likes y todo eso que ya sabéis vosotros cómo va. Aprovecho para decir también que tengo mi canal personal y sois libres de darle una visita y si os mola, suscribirse ya que de aquí en adelante volveré a subir vídeos. El último que he subido a lo mejor hace más de un año. Pero ahora mismo estoy bastante más animado a seguir subiendo vídeos, aunque no me lleve a nada. Simplemente por pasármelo bien. Espero que lo paséis bien también vosotros con este vídeo. Vamos con el juego en cuestión de hoy. Among Us. Al parecer es un jueguito normalito sin mucho presupuesto que hicieron unos cuantos amigotes programadoruchos que no conocen ni la su mamá. Pero eso sí, hicieron un juegazo muy original con ninguna dinámica que nunca se había visto en otro juego. Todo hay que decir. Quiero decir que es un modo de juego que no se compara con ningún otro juego que hayamos visto hasta ahora y por eso creo que fue el bombazo. Era de esperar. Cuando fue creado no se conocía y nadie lo jugaba. Es decir, nadie. A lo mejor unos cuantos en el planeta Tierra. Pero ¿qué pasó? Que años después, a cierto niño rubio noruego de dos metros, le dio por probarlo con sus panas en nuestra queridísima plataforma de streaming Twitch. Al menos eso pasó en Españita. En el resto del mundo no lo sé. Y tampoco creo que nos importe mucho. El caso es que después de ver el chitazo que tuvo, todos los streamers pensaron ¿Qué? ¿Que ese juego tan barato es genial? ¿Me va a dar visitas seguras en mis directos? ¿Shut up and take my money? De cabeza. Tal cual. ¿No? Como una inversión. Bueno, microinversión. Stonks. En fin. Tras esa presentación tan burda y absurda, tan simple y sin mucha extensión de explicación, para no torraros la oreja más que nada, os voy a explicar un poco cómo va este juego que parece que está sacado de minijuegos.com. Para empezar, en el menú puedes ponerte el nombre que quieras. El tuyo si cabe. O si no, te pones cualquier cosa. Como la gente que se pone chorradas como yo, el pan, choto, dalas... Vale, ya paro. Después con el código que os decís entre vosotros abajo del todo, entráis en una partida privada, más que nada porque es cuando más mola. Y ahí entráis a un lobby muy bonito, que estáis todos... ¿Qué es un lobby? La sala de preparación para los boomers como yo. Y ahí verás un portátil que si le haces click, te puedes personalizar tu morigote como quieras. Entonces, esto es genial. Tal que te puedes poner un minitu en la cabeza, llevarlo como mascota, cambiar la mascota, un ovni, un stickman, ponerte una máscara, ponerte un gorro, ponerte pantalones, etc. Y el color es lo más importante. Nunca alejas el color negro. No sé por qué, pero está muy gafado. Automáticamente te funan, a no ser que te maten el primero. Seas o no seas el impostor. De verdad, el monigotito negro se diría a por pan nada más empezar la partida. Vale, después de personalizar todo, tu nombre, color, ropa, mascota, sombrero, de ahí empieza la partida. Puede pasar dos cosas. Una, que seas un tripulante, una persona de a pie, normal, trabajadora, que paga sus impuestos, mantiene a su familia. En fin, un don nadie. O dos, puede pasar que te toque el impostor. ¿Y cuándo te toca el impostor? Fiesta de sangre. Bueno, vale, cuando eres tripulante. Primerísimo de todo lo que tienes que hacer es mutearte. Claro, eso sí, juegas con cascos y con colega. Que, como ya he dicho antes, es lo más recomendable en este juego. ¿Por qué? Pues para evitar troleos y fastidios de otra gente extraña que no se conoce. Que nada más que van a eso, a fastidiar. Y vale, como decía, si eres tripulante, debes de ir con mil ojos. Aunque lo principal sea cumplir todas las tareas que te indican arriba a la izquierda y te figuran con exclamaciones en el mapa, al ir de un lado para otro es mejor que vayas observando los movimientos de los que te cruzas. ¿Con quién te cruzas? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Porque en cualquier momento, ¡PAM! ¡O PAM! ¡O PAM! ¡PAM! Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la discusión de quién ha podido matar a tu compañero, pero, ¡eh, eh, eh, eh! Deja de hablar primero al portavoz, al que ha convocado la reunión. Y ya luego vais respetando los turnos que todos debéis poder hablar. Una vez concluido la discusión, pues votáis al que más os parezca sospechoso. O votáis en blanco si dudáis mucho. Porque no hay nada peor que funar a un compañero inocente. Es más, no hay nada peor que tener que ayudar a los mismos que te han funado a terminar las tareas. Eso sí es feo. Por cierto, para los boomers, funar significa matar. Matar sin pruebas. Y bueno, básicamente trata de sobrevivir lo máximo que puedas mientras haces tus tareas, rezar para que tus panas hagan las suyas y no mueran. Porque de lo contrario... Vale, y ahora toca la parte divertida. El impostor. Ay, qué ganas de que te toque impostor, ¿verdad? Aunque bueno, tampoco que te toque muy seguido, porque entonces tus amigos te van calando y te pillan enseguida. Bueno, eso si juegas con un grupo de amigos. Si juegas online con gente random, pues oye, da booty, ¿no? En fin, el objetivo del impostor está clarísimo. Matar a todo el mundo sin que te pillen. Y hay muchas maneras de hacerlo. Yo te puedo brindar unas cuantas que se me ocurren ahora mismo. Está por ejemplo la espontánea. Sorpresiva, pero arriesgada. Se basan en pasear por el mapa fingiendo que haces tareas. Y en cuanto te encuentras como que vas con alguien en la misma dirección, ¡pam! Lo aniquilas. Eso como que se lo esperan poco. Pero pueden pillarte fácil si no has saboteado nada para que los demás se concentren en una sola zona. O si asesinan en los pasillos, porque puede que alguien estuviera mirando por casualidad las cámaras. O que simplemente alguien aparezca por la esquina y te vea huyendo de la escena del crimen. En todo caso, lo llevas claro, amigo. Mucho carisma y credibilidad puedes tener en el momento de la discusión cuando te acuse el que te ha pillado para volver en su contra su acusación. O más bien hacer que los demás no se creen la acusación y voten en blanco. Entonces eres un Barney Stinson. Luego también existe la ninja, mi favorita. Es elegante, efectiva y concuartada. Se trataría de observar bien que en la sala de electricidad haya alguien. Cerrar la puerta para que no salga. Procurar que en la sala de cámaras tampoco haya nadie. Bueno, deberías estar tú fingiendo que miras cámaras o mirándolas para controlar mejor la posición de todos en el momento en que hayas encerrado a tu presa. Rápidamente usas la trampilla de cámaras a electricidad. O en su defecto la de sala de medicina a electricidad, ya que forman una V. Matar a sangre fría al indefenso atrapado. Seguidamente ir corriendo a la sala de electricidad por los pasillos a fin de querer entrar con los demás y descubrir el pastel sin que sospechen de ti. Igual dudan, sí, pero tampoco podrán estar seguros del todo. Además, siempre puedes decir que no has pasado por esa habitación y va a ser verdad porque nadie te habrá visto. Luego está la de juego de equipo. Hay que tratar de comunicarse mentalmente con tu cómplice porque, claro, hay que estar muteado. Así que vais juntos, sin que se note mucho. Disimulad un poco, hombre. Vais buscando parejas de tripulantes haciendo misiones y los matáis a la vez. Después saboteáis enseguida la luz o algo que provoque que no tengan que pasar por esa escena sangrienta y perturbadora. Os vais hacia la zona de saboteo, donde estarán seguramente la mayoría concentrados, o en lugar de sabotear podéis cerrar puertas para ganar tiempo. Así se activa la habilidad de matar después del cooldown. Y como habéis matado a la vez, sabrás que tu compa también podrá matar. Repetís operación y con suerte termináis la partida la primera ronda, sin botón de alarma ni descubrimiento de cadáveres provocando así que el último tripulante vivo se quede así. Y bueno, hay más formas, aunque siempre improvisar es la mejor, la más recomendable y la más divertida. Y sí, con el saboteo se puede jugar mucho. Es más, si saboteáis los generadores o el oxígeno y nadie va a arreglarlo en el plazo de un tiempo, mueren todos y ganáis la partida si sois impostores, obviamente. Bien, una vez haberte explicado el meollo del juego y haber tenido una idea de cómo va, ya puedes probarlo. Pero aquí vienen los consejos que yo voy a dejar en cada vídeo de esta sección. Siempre recordad que estáis jugando. Como he mencionado anteriormente, respetad los turnos de habla en las discusiones y las votaciones. Esperad a votar al haber escuchado los argumentos de todas las personas. Se te puede haber pasado por alto algo que alguien no había dicho todavía y tú has votado en vano al equivocado o en blanco. En fin, dejad de hablar a todo el mundo y ya luego votáis respecto a lo que hayáis escuchado. Otra cosa, no os enfadéis con las mentiras de los impostores porque venderían a su madre con tal de ganar la partida. De eso trata el juego. Hay un impostor entre nosotros. There is an impostor among us. Tened todo esto en cuenta. Tampoco os enfadéis con los compañeros si sospechan de vosotros si no sois impostores. Puede que hayáis hecho un movimiento en falso o sospechoso o simplemente piensen que eres tú. No saben por qué, pero lo piensan. Es lo que hay. No seáis rencorosos y en la siguiente partida irá mejor. También que si no os toca impostor casi nunca, no os alarméis, paciencia, ya os tocará. Y en ese momento en que os toque no sabéis salir sin matar porque puede que os dure poco ese papel de impostor. Por las prisas. Entonces luego a saber cuándo te vuelve a tocar. Aunque bueno, siempre puede pasar que pasen unas cuantas horas de juego y no te haya atacado impostor ninguna vez. Llegas a estar bastante cansado de hacer siempre lo mismo. Pasear, morir, investigar, trabajar, pasear, morir, investigar. Os dejo un ejemplo de 8 que jugó en streaming durante unas cuantas horas que no le tocaba nada más que tripulante. Cuando no te toca, durante dos horas, claro, cuando de vez en cuando te va tocando impostor y dices, ¡Ey! Pero cuando te da dos horas que no te toca, ¡qué triste! Y ahora me quedan dos cosas más. Primero, el precio del juego. No es gratis, pero casi. Cuatro euros. Ni llega. Tres con noventa y nueve. ¡Un céntimo para llegar a los cuatro euros! ¡Vamos! ¡Ni eso! No, pero ahora en serio. Está muy bien de precio, muy bien de precio por el juego que es, las horas que le puedes tirar y la diversión que te puede ofrecer. Y último punto para acabar, que pondré en cada vídeo de estos, que puede que no os importe mucho, pero lo voy a poner siempre. Me gusta ese juego. ¡Meh! Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya ayudado a decidir si comprar el juego o probarlo al menos. Que os hayáis entretenido y pasadlo a vuestros amigos si creéis que les va a convencer y así también jugáis con ellos. ¡Fuck yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!